Hola chicas, soy doña Gregoria. Vamos a hacer un ritual estupendo para que nuestra pareja venga por navidades, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Un cuadrado con platina, así, tal cual lo ven. Vamos a utilizar un bolígrafo, esto no necesita de luna, un bolígrafo rojo, así. Y vamos a intentar hacer un corazón, mira que bonito corazón me quedó. Dentro, ¿lo ven? Está bien fijado el corazón. Y aquí vamos a poner el nombre de nuestra pareja, en rojo. Y en nuestro, debajo. Y después, a la derecha, ven a mí. Ven a mí y pones el nombre de tu amado. Y pones la fecha que te gustaría que viniera. Después se pone un poquito de ruda, ya puede ser seca, como fresca, yo la utilizo fresca. Después le ponemos la canelita a la ruda, que esto es mágico, mágico, mágico. No necesitas de luna, ¿eh? Este ritual. Y después, esto es tanto para hombre como para mujer. Escupimos con nuestra saliva. Le hemos escupido. Y se coge, se dobla. Y se deja dentro de nuestra carterita, bolso, lo que sea, hasta que regrese nuestro ser amado. Una vez que regrese nuestro ser amado, antes de las navidades, Dios quiera, ojalá fuera todo así. Se coge y después, una vez tirado, se entierra en la naturaleza. Cuando venga él, se entierra en la naturaleza. Mientras tanto, lo llevamos en bolso, bolsillo. Siempre que esté al lado nuestro, ¿vale? O se deja guardado, también una gavetita. Pero siempre es bueno tenerlo encima de nosotros. ¿Vale, chicas? Pues espero que les haya gustado. Es sencillo ritual, pero es maravilloso. Que Dios me las bendiga.